Todo el mundo está esperando Afortunadamente, creo que aún no se han dado cuenta Calma, me quedo a tu lado ayudándote Imita sus gestos de alabanza Honranos con tu presencia ¡Oh, la puta! ¡Oh, maestro de la demencia! Imita sus gestos de reto Nuestro maestro se acerca Nuestro maestro vendrá ¡Solo un poco más! ¡Siento el poder del maestro! Cae sobre nosotros ¿Quién osa interrumpir el ritual sagrado? ¿Qué haces? El maestro se desvanece ¡No! ¡El ritual se va! ¡Ese no es el maestro! ¡Que me ha salido mal! ¡Eres tú! ¿Cómo te atreves a interrumpir el ritual? ¡Muerte a la intrusa! ¡Matadlo! ¡Que no escape! ¡Escapé! ¡Suenaichts de reto ¡Exacto de reto! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que salir de aquí, rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Aún quedan rehenes en la sala de oraciones! ¡Rescatemos a los que están retenidos en el sótano! ¡Démonos prisa antes de que... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Señor de la demencia, responde a nuestra llamada! Señor de la demencia, responde a nuestra llamada. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Todavía no habéis capturado al intruso? ¡Dejad de holgazanear y encontradlo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Habéis encontrado al intruso? No, por desgracia. El ritual lo es todo. ¡Nada puede interrumpirlo! ¡No! ¡Gracias! ¡Mossi! ¡Lulemento! ¡Gracias! ¡Héloj! ¡Héloj! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El mocoso yo se ha hecho mayor! ¡Es verdad eso que dicen de que el tiempo no perdona y nos deja todos tontos! ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos dejar que escape. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pero si es la campeona real! ¡Saludos! Me llamo Muren y me han ordenado patrullar Luterania. ¡Fuera de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame en paz! No lo sé, ¿cómo ha podido pasar? Solo me he sorprendido un poco Tengo que resolverlo de alguna forma Tengo que resolverlo Tengo que resolverlo Los síntomas de los Pureum son parecidos a los que padecieron los residentes de la posada de Sien Tengo que resolverlo Tengo que resolverlo Tengo que resolverlo Cuido de los Pureum junto a mi hermana Ligueas Tengo que resolverlo ¿Qué hace una forastera por aquí? ¿Se supone que tenemos que cooperar con los caballeros luteranos? Ni siquiera sabemos por qué ha ocurrido esto o quién es el culpable Eso suena a Ligueas, pidiendo que se recaben las opiniones de los ancianos ¿Cómo hemos sufrido todos estos años a manos del regente? Todos los ancianos, salvo Borosh, han aceptado la alianza, ¿es cierto? ¡No! 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 La conversación fue bien. Primero, hay que curar a los Pureum contaminados. La conversación fue bien. Toma, ya está. ¿Controlar el delirio usando esencia de hierbas de luz ilusoria? Impresionante. Toma, ya está. 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 ¡Gracias! 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 Controlar la locura de los pureum usando esencia de hierbas de luz ilusoria? Toda una proeza. ¡No! ¿Tendía ligueas? ¡No eres un apurú! ¡No! ¡Debo! ¡No! 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 Maestro, ¿se encuentra bien? ¡Cuál tempestad! ¡Todo listo! ¡Estupendo! Antes de que el Clio que posee el trono de Luterania reaccione, ¡reuniremos a nuestras tropas en Borea! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! La esencia de la demencia ha contaminado nuestro manantial. Cometí un error al culpar a los humanos de entrada. Leijar debería volver a la normalidad en cuanto purifiquemos el manantial. En nombre de los elementales, te agradezco que hayas salvado, Leijar. En cuanto el manantial se haya recuperado, te ayudaremos en lo que podamos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se han colado los demonios de la demencia? ¡Gracias! Los elementales no serán de gran utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me alegra que podamos ayudar a los Pureuma. ¡Padre Armel! ¡Debería descansar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué canción puedo tocar? No. 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 Nuevos aventureros. Si tenéis duda... ¡Sé bienvenida a la brillante tienda de joyas de Bright! ¡Sé bienvenida a la brillante! 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 Se ha ido por aquí No tenía agua ¿El padre... ¿Armel? ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Se dirigía hacia donde están los demonios! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Se sospecha que la Puerta del Kao se encuentra en la Isla de las Despedidas, cruzando el puente! ¡Eso es! ¡Necesará durante el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Menuda decepción. En fin, las semillas de la demencia ya se han plantado. ¡Que germinará! ¿Yo...? ¿Qué he hecho? Lo siento. ¿Qué he hecho? ¿De qué ha hecho? Las semillas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lolace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El objetivo de los demonios de la demencia es Borea? ¡Qué ridiculez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparémonos para marcharnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Es una pena que no pueda saludarte por mi herida! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ni que fuéramos arqueros! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Démosles a los lanzaflechas un respiro! ¡Muchísimas gracias por reunir tantos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Os ayudaremos! ¡Bandada del deceso! ¡A la carga! ¡Arqueros, a posición! ¡Cubrid a los caballeros! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Qué alivio que los refuerzos ya estén en camino! ¡Muchísimas gracias por ver el video! ¡El lado de Dimur está a salvo por el momento! ¡Gracias! ¡El padre Armel llegó mientras no estabas! ¡Tengo que darme prisa y curar a los heridos! ¡Gracias por curarme! ¿Y ahora qué nos va a pasar? ¡El padre Armel! ¡Hay muchos que necesitan tu ayuda! ¡Buenas! ¡Me llamo Marilyn y soy la hija de Sir Halrock! ¡Ed, Castel, Liber, Interpreter.! ¡Gracias peroalo! ¡ discharged! ¡El padre Armel! ¡Ey, ispect! ¡Suscríbete! 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 Como consejero del baluarte de Borea, buscaba una forma de debilitar a los demonios. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Pike! ¡Pike! Muchas gracias. Es culpa mía. No te preocupes. ¿Todos listos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mi bebé! Pon las armas de Umar… ¡A este paso, la forja! ¡Oh, dioses! ¡Las llamas de la Forja parecen estar apagándose! ¡Llevamos mucho tiempo manteniendolas vivas! ¡A luchar con un martillo! ¡Un húmbar no hace cosas que no quiere hacer! ¿Cómo puedo hacer armas si el fuego está apagado? Va a estar complicado. ¿Que no puede hacer armas porque la Forja se ha enfriado? Borotur estará intentando escaquearse. La Forja no se enfría con tanta facilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 He estado esperándote. Hai. Karim UH. Los efficacyjes de que tu soy buen lectorales. A un acuerdo surprisingly. Ya Eppbhty. Nos bounced a nuestro lado. En marcha las pruebas. Un Buenas peleen. Gracias. Una buena pelea. 工rera. Encı the emperor. ¡El verdadero poder de las armas de los Sumar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos un poco más de tiempo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por venir hasta aquí! ¡Estamos salvados! ¿Por qué no te unes? ¡Genial! ¡En marcha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué se debe la demora? ¿A alguna clase de juguete demoníaco? ¡Hemos de devolver los suministros! ¡Pero qué narices! ¡Pero iros! ¡Mantened la formación! ¡No! ¡No te mantéis la isla! ¡Por los dioses! ¡Pero iros! ¡Pero iros! ¡Pero iros! ¡Pero iros! ¡Pero iros! ¡CAPITÁN! ¡Ve al baluarte! ¡Te cubriremos! ¡Prepárate! 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 ¡Agarra esta cuerda! ¡Prepárate! ¡Lo has conseguido! ¡Únete a las unidades occidentales y... ¡Resiste! ¡Agarra esta recicloada! ¡ 모든 cuatro! ¡Agarra esta picada... ¡¡Hubbubzame! ¡Prepárate! Hay muchos enemigos en la muralla oeste. ¡Necesitamos refuerzos inmediatamente! ¡Vienen los demonios! ¡Usad los cañones y defended las almenas! ¡Suscríbete! ¡Es un demonio gigante! ¡Usad el cañón de la derecha para defender las almenas! ¡Ven! 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 ¡El gigante está demasiado cerca! ¡Rápido! ¡Usa la explosión crítica para hacer que retroceda! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Han atravesado la muralla oeste! ¡Volved a la zona de entrenamiento del baluarte con los civiles! ¡No! ¡Evacuad a los civiles primero! ¡Mantened la posición cueste lo que cueste! ¡No! ¡Sí! ¡Lat! 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 ¡Retirada! ¡No! ¡Stanqué! ¡Mamá! ¡Hev! ¡Hola! ¡No! ¡Gracias! ¡Esos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Calmaos todos! ¡Fuera de mi camino! ¡Ayer! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Puntaremos mucho más! ¡Soldados! ¡Retirada! ¡Espera! ¡Esos son...! ¡Elementales! ¡Es hora de saldar nuestra deuda! ¡Vuestro castigo en nombre de Nahun! ¡Arrogante escoria demoníaca! ¡Contemplad el poderío de Lutronio! ¡Refuertos! ¡Los han enviado ayuda! ¡Aguantad un poco más! ¡Soldados! ¡No os rindáis! ¡No! ¡No! ¡Salvemos Bodea! ¡Matad a los demonios! ¡No! ¡No! ¡Estoy yo, no! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Escúlpeme! 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 ¡Debería haber venido antes! ¡Agradezco que haya venido y punto, Sir Nahon! ¡Se ha despejado el castillo de demonios! ¡Caballero! ¡El padre Armel ha desaparecido! ¡Estaba a mi lado! ¡Ser Harlow! ¡Armel está en el campamento, enemigo! ¡Escúlpeme! ¿Es eso cierto? ¡Alzalan! ¡Lo comprobaré! ¡El sacerdote! ¡El sacerdote! ¡Parece que está luchando contra alguien! ¡Gabrian! ¡Nos vamos ya! ¡Nos unimos! ¡Nosotros también! ¡Te prestaremos nuestra fuerza! ¡Démonos prisa! ¡Vamos a salvar a tu amigo! ¡Vamos a salvar a tu amigo! ¡Yo me encargo! ¡Cabañeros de Luteraña! ¡A la carga! ¡No podemos dejar que los englenques de la capitana acapar en todas las muertes! ¡Vamos a mostrarles el espíritu de lucha de Moria! ¡Sigue adelante! ¡Tecido de cerca! ¿Cómo osan desafiar a un descendiente de Nahon? ¡Oh, no! ¡Una barrera! ¡Rápido! ¡Encontrad al mago enemigo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Desaparecido! ¡Encontrad y rescatad al Padre Armel! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya casi estamos! ¡Cuidado! 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 ¡La humana me da asco de ley! ¡Qué aburrimiento! ¡Por fin mueras tu verdadera cara! ¡Gracias! ¡Desaparecido! ¡Que se enoja! ¡Que se disperse la demencia! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Desiste! ¡Zumpe a ella! ¡No! ¡Ligueas! Hora de la siguiente fase. ¡Dale! ¡No! 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 ¡Restir! ¡Los! ¡Lanza! ¡Lan! 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 ¡Jajaja! ¡Volveré como nuevo! El demonio ha huido. ¿Estáis bien? ¡Atended a los heridos! ¡Qué cuerpo tan débil! ¡Jajaja! ¡Karmine! ¡Abre la puerta y llévanos de vuelta a Petrania! ¡Hemos de reagruparnos y planearla! ¡O simplemente podría hacer esto! ¡Karmine! ¡No! ¡Karmine! ¡Se acabó para ti! ¡Adiós, payaso! ¡Jajaja! ¡Se acabó el comandante de la Legión de la Demencia! ¡Karmine! ¡Karmine! ¡Preparémonos para marcharnos! ¡Nos es tan famoso sacerdote! ¡Es un demonio! ¡No! 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 Debería haber ido a saludar primero. Se dice que un gran número de personas lo vieron. ¡Es igual que un demonio! ¡Qué incómoda razón de estar cerca de este cimejo! ¡Es verdad! Se convierte en un demonio siempre que quieras. Lo entiendo. ¡Qué mezquino está siendo todo el mundo! ¡Oh, mis huesos! Estábamos a punto de irnos. ¡Acompañaremos a los soldados de regreso! ¡Oh, mis huesos! ¡Qué incómoda! ¡Vamos! ¡Oh, mis huesos! ¡Vamos! 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 Está claro lo que hace un soldado después de la guerra. Calla y escucha. Calla y escucha. Calla y escucha. Calla y escucha. Por el amor de los dioses. Es la primera vez que me topo con alguien tan cabezota. Somos los sacerdotes del sagrado imperio sacriano que sirven a Regulus, el señor de todos los dioses. Nos toca a nosotros decidir. Sacria es el país sagrado más grande de Arkesia. También es donde se asienta mi orden. ¿Cuánto tiempo ejecutor solas? ¿Qué estás haciendo? Tengo miedo. ¿Acaso los herejes confesarían que lo son? Se sospecha que estas personas son... Ya te he dicho que no soy yo. Fuera de mi camino. Esto es una inspección. Como sean herejes. ¿Por qué me haces esto? Serán todos castigados. Cosa es de protocolo. Apártate. ¿Estás de broma? Lo mire como lo mire. La forma de comportarse de los sacerdotes de Sacria es bastante extraña. ¿A Lady Marilyn? Vale, he entendido. Chitón. Iremos sin hacer ruido. Chitón. Iremos sin hacer ruido. ¿Algo sospechoso? ¿Algo sospechoso? ¿Algo sospechoso? ¿Algo sospechoso? ¿Algo sospechoso? Ahesas. No,ホ forzocoso. Tres. ¡Suscríbete! Por favor, ¡sálvame! ¡Suscríbete! 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 ¡La cosa está fea! ¡Suscríbete! 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 ¡Blascemos! ¡No tenéis escapatoria! ¡Aceptad la salvación de la luz! ¡Os habéis equivocado! ¡No somos herejes! ¡Escuchadme, por favor! ¡Son! ¡Ejecutadlos! ¡No! 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 ¡Vamos a satisfacer la voluntad de los dioses! ¡Ejecutor, solas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Vamos! Son inocentes, por favor. Los inocentes serán perdonados. Padre, duele. Padre, Armel. Padre, Armel, olvidas que los niños elegidos de Dios no se regodean con los pecadores. Llevad a Sacria, al Padre Armel. ¡Los solos! 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 Es un famoso sacerdote del continente. Mi sueño es ser como usted, Padre Armel. Aparenta ser humano, pero así eres en realidad. Quiero ser sacerdote y ayudar a la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ ¡Señor! ¡Es peligroso! ¿Los sacerdotes de Sacria mataron a esos pobres? Habrá una razón. Volvamos, Armel. No me conoces. No sabes cómo soy en realidad. ¿Cómo? No será cosa tuya, pero sí lo es. Yo soy... diferente. Parece que... necesitas un sitio donde esconderte. Armel, ven con nosotros. Armel, no puedes quedarte con los humanos. Sabia decisión. ¡Armel! 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 Lo siento. No he podido parar a Armel. ¡Armel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdate de activar tu tripuerto. Te ayudará a moverte por... Deberíamos prepararnos. Has venido. Ya he hablado con Sir Halrock sobre Armel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una, dos, otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Fabuloso! 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 ¡Gracias! 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 ¡El cambio está cerca! ¡Gracias! 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 ¡Ya va siendo hora de levantar cabeza! ¡Ladies! motivation ¡Suscríbete! 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 Ya vendrán días mejores. ¡Ya verán! ¡Cambiaré la aldea! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! No has entendido nada. Marilyn, escúchame, yo... Ahórrate las excusas hasta llegar a la corte de Luterania. ¡Suscríbete! El pueblo anhelaba el regreso del príncipe desterrado. Pero no esperaban que él y su pandilla de seguidores pudieran expulsar al regente Sherik, que había hecho un pacto con los demonios. Pero los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Mientras el príncipe Zyrein se mantenía firme con su espada rota para salvar a la gente que sufría bajo el yugo del regente, alguien se presentó ante él. El destino, con su luz, nos trajo a una heroína cuya llegada comenzó a corregir los muchos errores cometidos en la otrora imponente historia de Luterania. Los luteranos recuerdan la clemencia de quien consoló a la mujer que se convirtió en hereje tras perder a su hija. Armada con la justicia, destapó a los oficiales que explotaban a los débiles durante la guerra. Esta benévola y justa guerrera estaba cubierta de luz y brillaba con el inconfundible resplandor de una verdadera heroína. Armada con la justicia, destapó a la justicia. Armada con la justicia, destapó a la justicia. Armada con la justicia, destapó a la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!